Entonces ya el lunes salen otros y de ellos, de ellos... El séptimo que se va. ¿Diete van? No, man. Todavía faltan algunos. Pero yo creo que ya no hay nadie fuerte, Romp. Adame es el único. Adame es el único. A mí me gustaría como ahora al divasa y al... y al Adame. Lo sacaría, divasa. Me vale ganar. Ya ese ya es de ganancia. Porque, por ejemplo, ahí quedaría marcado por siempre. La voy a ingeniar, vas a ver. La voy a acomodar, yo sé, ya me conozco. Eso. Yo voy a estar... Viéndole por de altos bajos. A ver por dónde darle. Y casi estoy seguro si subimos a Guti y a Adame y subimos a Maripili y a Divasa. Sí. Y se gana la salvación de ellos. A dredes salvamos al Guti. Tío, a Maripili y tú, que para mí son los más fuertes. No, yo no quisiera estar adentro. Yo quisiera estar afuera viendo. Ah, sí. A ver qué chingado va a pasar. Ha, ha, ha.